¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí en un nuevo videito para el canal de Surimbo Ando con un poco de sueño todavía Aquí estamos con el chingonazo compa Charlie Que nos va a enseñar hoy como elaborar una maca Desde cero hasta que quede chulada para vender Lo vamos a ir a vender, ¿no? No, porque es el chingonazo de Surimbo Bien, entonces ahorita vamos a seguir el proceso con compa Charlie Nos va diciendo paso a paso Cómo se va a hacer la maquita y pues vamos a aprender A ver si le tumbamos el negocio No, ya, ahí con Allison ya pura su padre el negocio Suele carnal, entonces ya comenzamos, ¿no? Órale Lo primero que se tiene que hacer es la madeja de hilo viene enredada O sea, podría decir, ya después lo que se hace Se coloca entre las piernas y se empieza a desenmadejar Así le llamamos nosotros Desenmadejar es como que lo vas a ordenar, ¿no? Así le empiezas a desenredar y ya lo dejas así Sopas Para que empieces a subir el hilo en el bastidor Ya digamos que ahí ya está listo, ¿no? Ahí ya está listo Para subirlo, ¿no? Exactamente Sopas Ese es el bastidor Ese es el bastidor El bastidor para una marca de niños Este es para el niño y de ahí atrás Y esta es para ya una marca de la grandota Ya ahí se depende de las medidas Si es matrimonial o es individual o es quince años Pero vamos a hacer esta del niño que es lo más básico que se necesita Esa más o menos cuánto tiempo te lleva la chiquita Esta del niño aproximadamente día y medio Día y medio Bueno, aquí vamos a hacer esto Bueno, ahí que es lo que vas a hacer Voy a llenar esta aguja ¿Esa aguja te va a servir para qué? Para hacer el casillero Ah, ya Es fácil Aquí ya tienes uno ya listo Ahí ya tengo uno listo Y aquí tienes otro Así debe quedar, ¿no? Así debe quedar Concluido A la vez Y entonces Y la marca grande ¿Vos cuánto te llevas? Unos tres días, ¿no? Ponte la más pequeña Que hago Me llevará tal vez unos dos días Dos días O tres días, ¿por qué? Ya las hamacas Ya más grandes y más tejidas A veces llevan siete, ocho, nueve, diez, diez Depende mucho del tamaño Y de los tejidos obviamente que lleven Porque si pones unos tejidos Por ejemplo, cacahuate, tate, araña jalada Que es el más complicado Siempre lleva, lleva tiempo Pues La araña jalada Más adeptada Sí, son, son tipos, ¿no? De O sea, nosotros pues que no sabemos Lo vemos la Ya ves que hay una hamaca más abiertita Sí Los hoyitos Y aparte hay unos bien cerraditos Exactamente Depende Eso también depende de cuántos hilos les quiera Sí, sí Les quiera poner a la A la hamaca Hay, hay hamacas que se les pone dos hilos Dependiendo de cuántos colores quiere el cliente Exacto No Depende de qué tan abierto O qué tan cerrado se quiera la hamaca Esta es la hamaca que normalmente utilizamos Ese es el inicio de El casillero El casillero El casillero Porque si le pones otro amarre se desata No, bien Yo también te llamo ¿Cómo llamas el tipo de amarre? Es el amarre de amaquer Ah, nada De este Ahora vamos a subir la guía Siempre preparas frente del bastidor Ajá Y inicias del lado derecho Sopas Y preparas de este lado Inicias aquí Ahí Lado derecho Toda la vida está haciendo El básico, ¿no? Del lado derecho Vas a empezar siempre Este es siempre Toda la hamaca Toda la hamaca Toda la hamaca Y aquí empiezas a subir Lo que ya Ya Las Justa La guía ¿Qué es el abierto? 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 Aquí yo llevo dos vueltas, lo que se le llaman dos vueltas, dos vueltas, a poco, lo puedes hacer así también, pero yo hago esto, para avanzar más, ¿no? Y aquí, en esta guía, depende también, la cuestión de arranca del niño es un tamaño escándalo, la cuestión en tamaño matrimonial, si ya cambian las vueltas, por ejemplo, la marca más pequeña que yo hago, lo hago de 140 vueltas, esta de niña, lo hago de 180, este con más grueso, lo hago de 170, porque es uno más grueso, en la que si es un poco más pesado, la grandota, y hay un tamaño más grande que ese, ya no, ese bastidor que tengo ahí es de 240, 250, pero si lo quieren más grande, se puede hacer más grande, pero el te lleva principalmente más material, porque tienes que comprar otro también, o madera, o eso nada más lo puedes alargar, lo que está en medio, ¿no? Pues sí, ya habíamos coordinado con compa Charly el videíto, ya tenía, ¿no, gordo? Que ya nos habíamos puesto de acuerdo, pero nunca se hacía, ¿no? No llegaba, un compromiso ahí, vos no venís, pura mentira era compa Charly. No, no, caía la fiesta, fe. Sí, güey. Bueno, entonces aquí lo que se hace... Bueno, aquí, ¿cómo te das cuenta que ya terminaste? Lo ibas contando, güey. No, lo voy a contar. Ah, lo vas a contar. Aquí, por ejemplo, son dos que vamos a contar, pero ya contamos por uno. Sí, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintiuno, veintidós, veintitrés, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta. Treinta vueltas. Treinta vueltas. ¿Y cuántas son? Treinta pares son, ¿qué? Sesenta vueltas. Ah, bueno, ya. Treinta pares. Sesenta vueltas. Sesenta vueltas. ¿Cuántas se van entonces? Diez. Diez. Sí, ya lo tanteas, ¿no? El ejercimiento ya, ya, como si ya va dando. Cuenta, porque, por ejemplo, yo lo contré ahí uno por dos. Sí. Ah, ah, te digo, cuando se empieza así. Así se, se inicia. Ahí ya está lo que es la guía. Ajá. Ahora vamos a empezar con el casillero, lo que es el inicio de la hamaca. Ah, ya. O sea, ahí ya inicia, ya estás haciendo ya la hamaca, digamos. Sí, el casillero. El casillero. El casillero. El casillero y la malla son diferentes. Ah, ya. Es que me explicabas, ¿no? Que el casillero es lo que está. Sí. Ahorita voy a traer una cosquilla. Ahorita, agarrame aquí. El casillero es este. 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 El casillero es esa orillita, ¿no? Sí, es lo que es celeste y amarillo. Ajá. La maña ya. Sí, la maña. Ah, ok. Sí, sí. No estoy confundiendo ahí, güey. Sí, no. Por si ya no hay otro halle, pues, güey. No, ya más quiero, güey. Yo casi que no lo veo, este. Gracias a Dios, no lo veo, no lo salgo a vender mucho. Sí, sí. Aquí lo busco. Sí. Sí, este. Pues ahí hicimos la invitación igual, ¿no? Cuando quieran venir a. Sí. Cuando anden buscando su famaquita. Aquí con el compa Charly. En el Facebook, ¿no? Como Medina Medina. Medina Medina. Y la página. Y la página. Y la página artesanías y llamacas de Suchiapa. Aquí, mira. Aquí vamos a empezar ya. Vamos a hacer lo que son. Dos vueltas. Tres vueltas. Y aquí. Tres vueltas. Tres vueltas. Uno. Dos. Tres vueltas. Eso me dije que es el casillero, ¿no? Exactamente. Tres. Vente. Vente, tócal. Aquí es el primer amarre que se hace. Que son tres dedos. Ajá. Tres. 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 Tres dedos. Ajá. Aquí. Son quince. Yo le doy quince. Ajá. Lo que es un gemma. Te digo que en el casillero tiene mucho que ver que tan cerrada va Tapuamaca. No. Y con los mismos que empiezas aquí, tienes que terminar. No. No. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No. No, no, no. Y aquí terminamos Con 3D Compartido Aquí Como ya terminamos Le damos la vuelta aquí en el bastidor Que abrace Y hacemos esto Y aquí nos vamos de regreso Todo esto por ejemplo Ahí tal vez tú lo ves y dices Pero cuál es el que te gió ahorita Pero ya nada más Pones tu mano aquí y solito alza Ponte que yo me ponga yo así gusto ahorita Para querer aprender como cuánto tiempo O menos Crees que quede yo Ponte ya Básico Básico Tal vez en unos 6-7 meses 6-7 meses Básico Ya con nosotros Aquí para echar esta puntada Último aquí Necesitamos amarra esto Para que vaya dos colorcitos Exactamente Te digo ya para que aprendas ya este Ya todos los tejidos Si te lleva Si va Porque hay Hay este Hay un chingo de tejidos Que son muy complicados Por ejemplo El que es araña jalada Cuando vas haciendo Se te acaba La yema Se te acaba Peor cuando eres Si Antes Se te acaba Y arde el fumo O sea por ejemplo Ahí Tú elegiste los colores Si Pero por ejemplo Si yo quiero una Este Todo azul Digamos Se puede Se puede Todo azul Se puede Colores Este Combinados Colores Que puede ser Y te han pedido Así de muchos colores Si A veces me piden No que yo quiero Pero pongale este Todos los Todos los colores Pues que es lo que hacemos Tienes que ordenar Para que se vea chido Tienes que ordenar Pues los colores Como va la paleta Pues si Nada más Pues se ve Se ve feo Muy feo Se ve feo Ya para que se vea chido Yo le pongo un centro Un centro del centro Para arriba Va de cuenta Que puede ser Verde Amarillo Rojo Negro Y del centro Para abajo Lo mismo Que fue así Y se ve chido Y lo interesante Algo interesante Que me llama mucho La atención Que me dice Que se puede poner letra No Si También en la hamaca Si de hecho Ahorita que termine yo Este El casillero Te voy a ir a traer Una mecedora Que tengo Que esta tejido Osea por ejemplo En mi hamaca Y quiero que diga Su bring box O en medio Se puede Ah si Se puede A la Verde Esa si Esta perro Pero Si lleva mas tiempo No Si A de cuenta Si esta hamaca Llevara lo que son Las letras Me llevara Una semana A la Viste Una semana Hasta eso Cuando se esta Prendiendo A veces Se deja Unos errores Que se llama Un hilo suelto Ajá O Se saltearon Ah bueno Tienen errores También Y se puede Corregir El error O ya Cuando se termina La hamaca Y lo ves Se puede Corregir Pero es un poco Mas complicado Porque tienes Que abrir La hamaca En el suelo O en una mesa Grande Y tienes Que pasar Lo tienes Que cortar Aquí Ajá Ya de ahí Amarra La nueva guía Que vas a meter Y lo tienes Que ir pasando A la Por ejemplo Más duro Es el Si Está muy grande Si el fallo Está aquí Y ya Y ya traes Ya traes La guía Que por aquí Se te soltó Y dejaste otro fallo Se te desató Pero tienes Que volverse Otra vez Grande Simón Ahí va quedando Ya el casillero Lo que es Lo que va En la orillita ¿No? Así es Este es lo que sostiene La hamaca Así es Porque si no La hamaca No llevara este Se estira mal De un lado O del otro lado Ya ves que siempre A veces Cuando se cuesta Queda en el medio De la lista Si yo llevara Así quedara Ya la hamaca Y se va estirando Y se va estirando Y se va estirando Si es Ahí quedó Un casillero Ya Listo Entonces De estos Tienen que ser Dos ¿Verdad? Si Pero Lo haces los dos Al mismo tiempo O al final No Al final Aquí Este Lo más o menos Se deja aquí Porque lo que se estira A la vuelta A veces Nunca Nunca se deja aquí Porque lo que amarras Si aprietas Llega hasta aquí Pues ya queda En la malla Pues Por eso Siempre se deja De este lado Y es el mismo Amar Ahí ya lo estás Este Añadiendo La El Casillero Con Con la guía Con la guía Con la malla No Exactamente Si Ya Si ¿Verdad? Ya es lo que es La malla Pues Ahí está Miren Ahora Viene lo mero Lo mero chido Ahí está Ya no Ya terminó El casillero Amarrado Este Al final Si Mira Que no Hay Ningún Defecto No No Hay Empezamos Si Jala Aquí Esta Honda Empieza Esta es La primera Vuelta Que vamos A dar Que son Después De estas Son todas Iguales En este Tejido Se hace Esto Hasta aquí No Se pasa De este Lado Aquí Se hace Esto Aparentemente Bueno Para mi Pues No No le veo Ahí todavía La forma Pues Nada No pues Ni sé Que parte La maca Ahí Solo se Va pegado A la orilla Esta Ya es La La primera Este La primera Vuelta Si Si Venimos Acá Y regresamos Y ya Ahorita Vamos a recortar Como la maca Base De dos Hilos Tenemos Que agarrar Esta es la guía Que mal Dos Hilos Del casillero Ah Metemos Tres Puntos Dos Tres 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 Seja la luna Tres 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 A veces Se le mete Uno Dos Tres Por ejemplo Cuando quiere Nada más Una maca En tipo Columpio Una varilla De 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 Pugada Ah Si 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 Una madera No se le mete Tres Se le mete Tres Tres Dos Dos Tres Tres Dos Tres Y tres ¿Por qué Lo hago Así La de Niño? No Si Lo hace Lo que Es de Mayero Que le llaman De Ñodito Pero ahí Te voy No lo hago De Ñodito Porque Ya ves Que como Son Bebes Se lastima Es Uno De Viejo Se lastima Los Tres Ñidos Ve Si We Así Tres 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 Aquí Es Lo Mismo Bueno Aquí Ya se agarró Lo que son Los Hilos Del Casillero Aquí Se va A agarrar Esta Es la Primera Guía Este No Cuenta Porque Es la Primera Guía Que Trajimos Se va A agarrar Ya Un Hilo Del Casillero Igual Lo Que Son Tres A veces Cuando Se Está Empezando Es Lo Que Uno Falla Porque Sabes Que Ya no Muy Se Distingue Si Pues Ya no Muy Se Distingue A veces Le pones Tres A veces Le pones Dos A veces Le pones Cuatro Y el Detalle Es la Primera Vuelta Que Así Tienes Que Salir Si O sea Que Quiere Concentración Pues Exacto Lo Estás Haciendo No Va Jalito Jodido Ahora Aquí Se Primera Que Trajiste Y Ahí Está Lo Mismo Nuevamente Si Ahí Ya Va Agarrando Forma Ya Ya Se Va Bien Que Nunca Se Te Olvide Jalar La Guilla Porque Si No La Maca Va Haciendo Onda Lo Lo Escuchado Se Me Complica Eso De Cuántas Veces Lo Vas A Meter Esa Cosa De Cuántos Si Lo Vas A Levantar Ahorita Más O Menos Pues Creo Que Son Dos No La Guía Y El Primero Que Si Aquí Ya Son Con Dos kilos Que Te Vas Si El Detalle Es El Inicio Si Ajá El Detalle Es El Inicio La Verga Como No Es Práctica De Volgada Gua Te Lo Vas A Probar Tu También Jajaja 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 Si Güey Ahí Ya Ya Esta La Forma Pu Ya La Marca Ya A Verga Por Aquí Es Una Vuelta Verde Y Es Una Vuelta Amarilla Ajá Si 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 Y Ya Este La Maya Ya Se Formando Ya Ahorita Me Di Cuenta O sea De Aquí Lo Estás Jalando Para Abajo Si Güey Ah Si No Me Dado Cuenta Güey No Mami Ahorita Ahorita Me Di Cuenta Güey Dije Esta Madre Qué Va a servir Pero Si Es Lo Que Está Bajando Y Como En Cuánto Andan Compa Charly Puedes Dar Los Precios O Inbox No Estas Este Estas Amacas Así Como Esta Es 350 Digamos Esta Es La Más Básica No Si La Más Básica Ahí Está Para Que Lo Vea La Plebe 350 Sopas Y Una Básica Grandotona ¿Cómo es? Está En Este La Más Básica Está En 500 De Y Porque Tengo También De Fábrica Pero Casi No Es Muy Recomendable Esas No Las Hago Yo Pero Pero Lo Vendo Porque A Viene El Cliente Y Me Lo Pide Pero Claro Les Digo Esto No Las Hago Yo Por Este Motito No Le Tarda Mucho La Garantía Aquí De La Maca Cuidada Cuidada Te puede Tardar Hasta 10 Año Más Tarda Puede Ser Pero Más Tarda Y Lo Lo Que Normalmente Le Afecta Es El Árga Y El Sol Si Ya Ves Que El Sol Si Es El Acaba Todo Ya Lo Vio Este Bien No Porque No No Entiendo Esta Pero Una De Abusada Porque La Te Gan No Tira Esta Es Aquí De Este Lado Se Da Vuelta Aquí Y Se Pasa Abajo La Verga Está Complicado No Está Complicado Y Ya Tu Primer Punto Igual Son Dos No Si La Vueltita Porque Está Más Fácil Wey Para Aquí Ajá Ahí Para La Banda Que Lo Quiera Aprender Que Regrese El Video Simón Que Se Suscriba Que Se Suscriban Para Que Este Vamos A Seguir Subiendo Aquí Videos Con Compachale Sabe Hace Un Chingo De Cosa Wey Si Ahí Sabemos Lo Que Es Esta Cuestión La Mecedora Que Ahorita Te Lo Mecedora Jamaca Este Chinchines Chinchines Tambores Fotitos También Este Hay Hay Una Lámpara Allá Atrás Lamparitas También Son De Mader I No Si Son De Mader Ya A ver Voy a ponerle Como De Acharle Aquellas Que Que No Pueden Dormir Oscuras No Si De Anoche Se ve Más Chido De Anoche Se ve Más Chido Ahora Echale Pa Aquí Este Vamos A Se Agarro Tantito A No Lo Cagamos Bueno Aquí No Si Con Con La Guía Con La Guía Ahí 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 La Guía Más Dos Si Aquí Si Ajá Este Si Estos Dos A Ver Puta Es que Ahí Dale Este Su Aguja Pa Que Apriete Ahí Está Aquí No Si Tiene Que Paga Encima De La Guía No Si Aguay Estos Dos Si Si Los Que Jalen Si Seguro Si Si Queda Mal Es La Suya Night Fire Si Yo Creo Que Ahí Vamos Así Si 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 Bien Joder Ahí Si Si No Está Bien Está Bien Está Bien Seguro Si No Va Bien este no se jala para acá, se jala para allá, por eso te debes de parar de ladito, trincar el cuerpo para acá exacto Surinbox, el próximo artesano en hamaca, el próximo líder artesano banda, si pues representante, a ver aquí ahí está el compadre Charly, el próximo líder artesano Puta madre, ya me caja mi cintura esta madre, no? Ahora imagínate cuánto tiempo decís, 10 y medio, no? Si Pero bien machín, o sea sin parar o... No, sin parar te lleva menos, pero siempre como que se siente pues que estás para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Si, si, si Esta huella aquí en la última huella No, falta, ahí falta Es que son dos, pues Son dos Son dos Ahí está Esto te lo venía haciendo ahí, bumbo Ya, 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 ahí ya Ahí está Ahí está Ahí quedó la... La vuelta hecha por... Por aquí su servilleta Para que no digan Que es fake Ja 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 Y bien jodido de la vuelta, ¿no? No, pero Si quedo mal Y ahí sale el error Si quedo mal se siente ¿A poco? ¿Quedo bien? ¿Quedo bien? Manda la vuelta que hice yo Ahí que ya estamos Preparados para Curso de 7 meses ¿No? A ver Por ejemplo si viniera alguien Que quiera aprender ¿Lo enseñar? Pero Con un billetito Que disparen los chesos y la comien Excelente ¿Para qué? La coca ¿No? Si mínimo Mínimo Ahí está para los que quieran Aventar a prenderse a hamaca Aquí con el compa Charlie Así Curso intenso digamos Cuanto tiempo Y que Que el cliente sea Pues abusado Si si Pero ahí ya depende De la Yo por ejemplo Yo creo que es la necesidad Si va Porque Yo esta onda Le agarren 3 meses A ver Ya los fallos Que fui teniendo Pues yo solito Le iba yo Ya le iba corrigiendo Si le iba yo corrigiendo Bueno si Vos va a tener razón Depende de la necesidad Para que tenga El compita ahí De aprender Exactamente Bandita aquí está Digamos que es Prácticamente una hamaca ¿No? Pero está anexada A una butaca Fue una sillita Una sillita Mecedora Mecedora Como de playa ¿No? Más o menos Ahí para la plebe Que quiera Comprar su sillita Y con su nombre Pero bueno Personalizado Tiene que haber Una cantidad De letras Más o menos O Lo máximo Son estas Que se le puede meter Por ejemplo ¿Qué? 2, 4, 6, 8 letras 8 letras Ok 8 letras Porque como la hamaca Es este Es pequeña A ver si sienta Su brimbo Yo Ahí va a mandarse una Cuando nos pague YouTube Y esta hamaca Es la del doble tejido Ah ya ya Si no Porque me dije Que de un lado Tiene un color Aquí es Amarillo Y letra negra Y letra negra Y aquí atrás Y abajo Es el negro Y letra amarillo Es negro Con letra Las letras Son amarillas Ay ya 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 mira chido Wey Las letras Son negras Es tejido No es pintado Porque ya ves Que a veces Se pinta Por más Si Para que no diga Para la plebe Que Es tejido No wey Si se mira Si se mira Es tejido Es tejido Todo hecho por aquí Por mi compa Charlie Rocamén El Próximo líder Artesano Su chavo Ya va Ya va Ahí ya saben compas Vamos a seguir promocionando Sus productos Compa Charlie Ahí lo vamos a Compartir en la página Surinbox Tienda Y Surinbox Sale entonces ahorita Compa Charlie Vas a echar unas vueltecitas No ahí Sale Para que lo vea La plebe Como avanzas De volada Un abrazo Gracias por ver el video De volada Tienda Y Surinbox al día siguiente que tal amigos ya estamos aquí un día más un día más aquí con el compa charly hoy vamos a terminar la hamaca vamos de la mosca compa charly se la aventó casi la mayor parte no de la entonces ahorita que es lo que falta lo que falta es el casillero voy a terminar dos vueltas nada más y se va a tener lo que es el casillero ya para que quede ya para que quede sopa entonces ahorita vamos a checar este ya la terminación como se termina y ya eso sería el curso no hay un curso más especializado que traigan los pollos y las pocas nada más solo todo pasa este compa charly al 100 aquí que me dijiste que dos vueltas y dos vueltas nada más y ya sofás excelente y esta tiene 10 vueltas y aquí hay 20 vueltas lo que son 30 vueltas aquí y 30 vueltas aquí son 60 y 10 aquí son 70 70 vueltas no hay hamacas que son de 340 vueltas hamacas 340 vueltas y es una pasada de lanza ya aparte de la hamaca esta de hilo se puede hacer del otro no un doble uno más doblecito de algodón de algodón nada más que el de algodón cambia lo que son los puntos y lo que son las este cuantos y lo agarras cuando vas tejiendo por ejemplo el de algodón se teje es solo de un hilo porque es más doble porque es más grueso y es más rápido así como esa no? en partes solo que esa no lo puedes hacer jalar así por ejemplo metes tu abuso y jalas así muy fuerte porque como es algodón no corre como este hilo de plástico para este videito tuvimos que aventarnos dos días dos días ni pedos dos días todo sea por el contenido del canal si para que estén satisfechos si no hay banda ahí que solo mire y no se suscriban neta que se suscriban porque este puede ser no? que tenga un poquito más de lana surimbox ya podemos rifar una hamaca claro si o no compacharle claro claro entonces este para esto es el objetivo de grabar porque el compacharle de acá es su chiapa y pues tiene bastante talento originario 100% original 100% a veces vienen algunos algunas personas que me dicen no dice eres de berrio no yo soy de aquí de su chiapa es que según el berrio no es la mera mata claro si 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 de los amaqueros así es pero aquí el compacharle es es otro nivel también estamos representando su chiapa exacto el día de ayer hicimos aquí el casillerito este que ya vieron al inicio y ya este un poquito avanzamos aquí y con pacharle ya avanzó todo este no como 15 horas no? pero lo aquí pues lo fuiste distribuyendo obviamente porque ya ves que como platicamos hace rato si te pones como es para atrás te duele lo que hace un poco la cintura o lo que es esta parte de acá o acá te pesa un poco aquí esta era la guía simón esta era la guía lo bajé de aquí lo metí en un lado si lo que estaba aquí está aquí ya está ahí en la agujita entonces digamos que ahorita ya empezamos ya este es el inicio del final ya o sea va a rematar ya todo ya este es el casillero casillero final que es esto? hay los que quieran aprender aquí con compacharle ya saben la coquita y los pollos mínimo eso es tropeo todo el proceso está chido ahí le vamos a mostrar no 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 grabamos todo wey porque no la gente no lo va a ver todo wey pero si este los pasos básicos wey como iniciamos y como va hasta ahorita si es este bastante laborioso wey lleva siempre y este no yo por eso a veces digo pues de que 100% artesanal todo lo que es elaborado por tus manos es artesanal es 100% artesanal y entonces que venga puede por ejemplo que venga yo y te digo hey este cuanto es lo menos de tu mac como que siente uno mal va cuanta que si hay un siempre debe de haber un descuento no? si pero que no rebase puede te lo piden en el cuento ya muy exagerado si wey por ejemplo si por una maca pides 500 ya quieren que lo des por ejemplo 200 personas no mames si wey no y si es que si hay gente wey que si lo si lo pide yo en lo personal yo no me gusta regatear wey pero este hay mucha pliegue que si pero hay que tomar en cuenta pues todo el trabajo que hay claro y a veces te dicen este no pero es que ya lo agarré mas barato ajá y la persona por con tal de vender pues que es lo que hace no? pues agarra los que y no es que o sea te ganes un 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 dineral no? porque ya de cuenta es como si trabajaras en cualquier trabajo que tu pura mano de obra vienes ganando 200 si wey o 200 pesos o a veces te toca en algunos yo me ha tocado en algunos productos que haces y que sacas no? y la ganancia del dia son 80 o 50 pesos si wey y lo dejas listo ponle en que? 3 o 4 asi? puta eh no ganas te cae nada? nada nada aqui es el ultimo punto ya del casiller si no? ahi culmina? si? igual aqui se tiene que dar esta vuelta que es aqui asi? lo hago con esta porque? ahi hay un paso? simon? y aqui le doy otro ahi ahora lo que hago es que en el primero se aprieto y despues en el segundo a ver y ahi quedo? ahi quedo? ahi quedo? ese agarrito como chel y aqui viene el chido un porro jaja esta echando un porro como chel jaja espere que no viera me voy a usar y con eso porque esto es muy un... no vale ese? es la tecnica secreta? es la tecnica jaja jaja para embrazar ahi ya ya ahi ya ya pierde la ojila ah si pues se enreda pues si mo esta es otra guia para que para que se embraze el embraze ya son las puntas a donde se va amarrar la nariz mucha gente le llama la nariz jaja la nariz jaja no mucha gente le llama la nariz a la vez pero no se llama fue nariz se llama brazo brazo se llama brazo ah y va para arriba se va a sacar la maca si ahi si ya se ve bien formadito despues de la chambita aqui esta ya eh la ayudita de una vez para que no se canse compa charlie eh para reponer energía si por ahora le digo la banda fue que dos cuellos jaja es que es un amarre normal de gas ah ya y ya empieza lo que es primero lo que es casillero este punto es tres casillero este punto es tres casillero se divide en dos se divide en dos se divide en dos el casillero y ya ya y ya empieza como subir como subir el hilo en la manca nada mas que aqui no puede llevar dos vueltas lo que es bueno bueno aquí cortamos ya con se puede cortar con el mismo hilo ajá pero por más práctico, con la tijera, más rápido, se desata lo que es este, aquí la gasita, para que no haya falla, y se hace más sencillo, un amarre como el colchillo, se le da dos vueltas, y este se aprieta, porque a veces afloja, en el amarre afloja, si aprieta, y se da dos vueltas, hay gente que son zurdos, no puede ser de este lado, eso no importa, y aquí lo mismo, que es cerrado, se da dos vueltas, porque se da dos vueltas, porque el hilo de este yamaca, como es de nylon, si lo amarras, como comúnmente se amarra, un lazo, ponte, se desata, porque corre, muy bien, y aquí lo que hace es, se junta, bien juntadito, se amarra aquí, todo esto se llama guía, todo esto es guía, si, si, para que no se desbarate, no todo, exactamente, y aquí lo que vamos a hacer, es lo que es la elaboración del gusano, gusano llama, se llama gusano, uno, dos, tres, tres metros, tres brazadas, tres brazadas, y aquí, se corta dos, se termina con tamar, y ya se corta la ramita, dos hilos del mismo largo, entonces, así es, se amarra las dos puntas, se amarra lo que son las dos puntas, este puede ser un amarre básico, cualquiera, un nudo, y se hace una cadena, y se hace una cadena, se hace una cadena, a la mercha, de volar, no, ponle ahí, y se hace un bozalito, se dobla, y se hace un bozalito, este por qué, porque como el hilo está largo, y es el hilo que va a pasar ahorita, donde va a ir tejiendo, para que, por ejemplo, lo pasas, y si lo sueltas, tiene que pasar todo el hilo, entonces ya lo recortas, así, y todo, este es otro, otro dato, no, este, en partes como que se hace, no sé si, yo creo que si, la mayoría de la gente ha visto que el gusano donde se enreda, viene nada más enrollado, yo no lo hago así, yo hago, el gusano, el tejido que se llama cobra, ¿cómo? Cobra, tejido cobra, sí, en este no muy se va a distinguir, porque, como es de un color, ese nudo se escuenta, si, 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 ha usado aquí, porque también con esto se puede hacer pulsera, doble aprendizaje, mira, se hace esto, y este que está aquí, se pasa inmediato, no sé si, después, jasles, what? mismo, haces esto, como una S, no? Como una S, después, jasles este, haces este, Jaja, de bola, de bola, de voz asina, y ya. Y ahí va quedando ya el gosano, ¿no? Así es. Y se aprieta, y se saca ya del bastidor, ya quedó, ya va quedando ahí la esponja. Sí, sí, para que quede bien, bien compacto pues todo. Lo chido pues de acá de compacharle que, ahorita pues es juego, le estoy diciendo que si alguien quiere venir a prender, pero tiene pues la disposición, en ningún momento me ha dicho a él, ¿no? Pues si quiere venir a prenderle, que me dé un billete, ¿no? Aquí compacharle es consciente, y pues para eso es, ¿no? El conocimiento si no lo transmite también, pues ahí se muere, ¿no? No, y qué chido, ¿no? Sería de que también ponte en un tiempo muy lejano, pues ya haya dos, tres talleres. Exacto. O de alguna otra cosa, ¿no? Que ya, por ejemplo, pudiera ver de que vinieran algunos visitantes y ya haya donde ir. Sí, güey. Ese tejido me dijiste que sirve para pulsera, ¿no? Sí. Ahí está, pues mira cómo quedó. Tómalo aquí de frente para que... Sí, güey. Sí, pues he visto unas pulseras, eh. Lo usan mucho en pulsera roja para que no le echen ojo el pulchito. ¿Con su mamá? ¿Con su mamá? Sí. Venga, pues no la llevo. No la llevo en el chavo. Los locos también. Sí. Jajaja. 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 Entonces, si alguien quiere venir a hacer su mamáquita ahí, digamos matrimonial, ¿con cuánto tiempo de anticipación? ¿Para aprender o para compra? No, para compra. Que quiero una... Siempre tengo. ¿Siempre? Siempre tengo. No, pero digamos que yo soy especial y quiero una de otro color. Este, no, que ya... Ya de cuenta te digo unos, ¿qué? Cinco días. Cinco días. En cinco días está listo. A la mecha rápido. A matrimonial sencillona, ¿no? Sí, sí. Sencilla. Tampoco muy, muy, muy sencilla. Sí, claro. No. De las, de las que normalmente se usa. Ahí está, para que más o menos puede darle la plebe cuánto tiempo le puede llevar para que encargue su mamáquita. Cinco días. Ese... Está chido, ¿no? No. No me parece que lo compras así suelto y... qué tantas cosas se pueden hacer? bueno aquí este ya se terminó ya se sacó del bastidor aquí lo que hace es que se unen las dos puntas y te queda una guía para acá y una guía para este lado lo que haces es empujarlo aquí una y dos vueltas y un apretoncito después una y dos vueltas para que quede bien compacto este no se arregla porque no queda muy boludo vamos con la otra si este es para acá la vuelta obviamente esto tiene que ser al contrario si se prensa este para que no afloje una y dos vueltas ya está y ahora se pasa en medio se ha usado porque a veces se atrevesan unos hilos se lo puede llevar ya y 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